Hola, ¿cómo están? Nation y ni más ni menos los Aggies de Texas A&M siguen dando de qué hablar y en esta semana dieron a conocer su campaña sentinela para la fundación del Championship Athletic. ¿Esto qué quiere decir? Ni más ni menos que van a crear un fondo de más de 120 millones de dólares, el cual se va a obtener a través de donaciones de recursos privados. ¿Y esto para qué? Esto es para mejorar las instalaciones deportivas que tienen ni más ni menos y vean lo que van a hacer. Instalaciones techadas para el equipo de fútbol americano, también van a ampliar del lado sur del estadio 31 nuevos suites para Caefield Stadium, van a crear dos centros nuevos, uno académico y uno de wellness para los muchachos de tanto de fútbol americano y todos los demás deportes. También van a crear unas instalaciones bajo techo para el área de Track and Field. Y bueno Nation, esto es lo que va a hacer Texas A&M, ¿cómo lo ven? ¿Les gusta o no?